Música Como se encuentran estimados estudiantes y padres de familia de nuestro querido Colegio Corazón de Jesús Espero que se encuentren muy bien de salud, en unión familiar, estudiando y más aún, encomendándose siempre a Nuestra Señora Chicos, en esta oportunidad vamos a hacer un repaso sobre un tema que me han estado diciendo algunos estudiantes que profesor, repítelo, que hay algunas cositas que no comprendemos No hay ningún problema, este repaso va a ser sobre las razones trigonométricas de ángulos notables, ¿ok? Muy bien, vamos a trabajar a ver estos cuatro problemas donde vamos a utilizar, vamos a aplicar todo lo que ya hemos estudiado con anterioridad En el primer ejercicio, ¿qué cosa me pide? ¿O qué cosa me dice? Profesor, dice, la tangente de 3 teta por la cotangente de 2 teta más 18 dice que es igual a 1, ¿no? Si esto está ocurriendo, si esta igualdad está ocurriendo me dice que calcule el valor de la expresión P que viene a ser todo eso Correcto, muy bien Entonces, vamos a darle resolución a dicho problema En primer lugar, notas en esta condición algo de particular porque fíjate, para que tú puedas hallar el valor de esta expresión se deduce que ese valor de teta hay que encontrarlo, ¿sí o no? ¿Y de dónde lo vamos a encontrar? De la condición que nos están dando Para esto, observa que dice, ¿no? Tangente y cotangente Dicho producto es igual a 1 ¿Dónde has visto tú esa propiedad? Correcto, en las razones trigonométricas inversas o recíprocas, ¿sí o no? Por ejemplo, si tú multiplicas el seno por su inversa o recíproca que es la cosecante, ¿verdad? ¿A qué cosa es igual dicho producto? A 1 Si tú multiplicas el coseno por la secante dicho producto es igual también a 1, ¿sí o no? Si tú multiplicas la tangente por la cotangente ¿A cuánto va a ser igual? A 1 Por lo tanto, ¿verdad? Sabemos que si yo tengo la tangente, no sé, de alfa multiplicado por su recíproca que es la cotangente de beta Dicho producto es igual a 1 Tú ya sabes que si esto está ocurriendo alfa tiene que ser igual a beta O sea, dichos ángulos tienen que ser iguales En este problema me dicen que la tangente por la cotangente producto igual a 1 Entonces, ¿qué se deduce? Que dicho ángulo, o sea, 3 teta y 2 teta más 18 ¿Cómo tienen que ser? Iguales Listo Será entonces que 3 teta Tiene que ser igual a 2 teta más 18 De aquí resolviendo resolviendo la ecuación Hayas que teta es igual a 18, ¿sí o no? ¿Correcto? Ahora sí Ahora que has encontrado el valor de teta puedes reemplazar en la expresión P Sería P sería igual a qué? Al seno, ¿sí o no? Muy bien Al seno de qué? De 2 teta O sea, 2 por 18, ¿sí o no? ¿Cuánto sería eso? 36 más 1 37 O sea, acá me estaban pidiendo en realidad el seno de 37 ¿Sumado con quién? Con el coseno, ya Con el coseno, ¿pero de quién? De 3 por teta Ah, teta vale 18 3 por 18, ¿cuánto es? 54 Menos 1 ¿Cuánto sería? 53 Ah, ya O sea, lo que me estaba pidiendo en realidad era esto Correcto Bueno Listo ¿Cuáles son las razones trigonométricas de los ángulos notables de 37 y 53? Profesor El seno de 37 sería, profesor 3 quinto, ¿sí o no? Correcto Más Y el coseno de 53 ¿Cuánto sería? Profesor El coseno de 53 sería, profesor también 3 quintos No sé, dímelo tú A ver, corrígeme Corrígeme si me estoy equivocando No, ¿verdad? No, de ninguna manera Por lo tanto La expresión P va a ser igual a que A3 quintos más 3 quintos Son expresiones homogéneas De A6 Quintos Nada más Bien Ahora vamos al problema número 2 ¿Qué me está pidiendo? Que de este gráfico haya el valor del cateto AB para el triángulo ABD ¿Cierto? Sí, muy bien A ver ¿Cómo lo podemos hacer? Profesor Es bastante simple Mire Yo sé que por propiedad de ángulo externo ¿Verdad? La suma de estos dos ángulos tiene que ser igual a la de 53 Por lo tanto este ángulo de acá tiene que medir necesariamente 37 Profesor Correcto Hasta ahí vamos bien Ahora fíjate ¿No? Fíjate A 53 ¿Cómo cuánto se le pone? Como un 4K Muy bien ¿Verdad? Muy bien en el triángulo ABC Pero a 37 ¿Cómo cuánto se le pone? Se le pone por favor como un 3K Entonces por favor tengo un problema ¿Cómo te hagas problema? Tú sabes que tú puedes sustituir ¿Qué cosa? Porque este segmento es como 4 y es como 3 Por lo tanto tiene cuarta y tercia Entonces podemos decir ¿Qué cosa? Que el cateto AB es como que fuese ¿Cuánto? 12K ¿Verdad? Correcto 12K Ya entonces ya sabemos que para yo poder calcular AB necesito encontrar ¿Qué cosa? El valor de K ¿Cierto? Muy bien Ya aquí AB es igual a 12K Perfecto Entonces mira Atento A 37 se le pone como 12K ¿Y 12K qué cosa es? Es como un ¿Qué cosa? Es como un 3 por 4 ¿Sí o no? Correcto Si a 37 perdón se le pone como 12K a todo esto que será 53 ¿Cómo cuánto se le pondrá? Aquí lo voy a colocar ¿Ya? ¿Cómo cuánto se le pondrá? Profesor se le va a poner como este 4 por 4 Entonces acá será un 16K ¿Un 16K? ¿Correcto? ¿Sí o no? Será un 16K ¿Correcto? Pero a 53 se le pone 12 ¿Aquí cuánto será entonces? Profesor acá tendría que ser necesariamente 9K Muy bien Muy bien Entonces te pregunto Ese 14 que ya salió ¿Sí o no? Ese 14 ¿A cuánto tiene que ser igual? A 16 6 menos 9 ¿Y eso cuánto es? 7 ¿Sí o no? A 7K De aquí hallamos que el valor de esa constante será 2 ¿Correcto? Entonces ya le puedo dar respuesta ¿Sí o no? AB que es igual a 12K ¿Verdad? Solamente me bastaba encontrar el valor de K ya lo oye es 2 Por lo tanto ese cateto AB mide ¿Cuánto? 24 ¿Sí o no? Y eso sería todo ¿Ya está? Muy bien Vamos ahora al siguiente ejercicio problema número 3 me dice de este gráfico haya la tangente de alfa profesor hay un problema ¿Cuál es el problema? No tienes internet no puedes ver el video no profesor quiero que alfa para hallar su tangente tiene que estar en un triángulo rectángulo bueno no hay problema vamos a construirle su triángulo rectángulo ya está ahí tienes un triángulo rectángulo no hay ningún problema ahora sí ya podemos hallar la tangente ¿Qué cosa para tangente? profesor para tangente necesito cateto opuesto y cateto adyacente o sea cateto opuesto y cateto adyacente muy bien pero podemos ver del gráfico ¿Qué cosa? que tenemos un cuadrado ¿Sí o no? en ese cuadrado podemos observar ¿Qué cosa? un cuarto de circunferencia ¿verdad? y además ¿Qué cosa sabes? que este por ser un cuarto de circunferencia este lado y este lado son iguales pero este que tenemos acá también tendrá que ser igual necesariamente sino eso ya nosotros ya lo estamos deduciendo por nuestros conocimientos básicos de geometría ya ahora ¿Qué más? profesor ¿Qué más podemos hacer? bueno hay que aprovecharnos de este triángulo o perdón de ese ángulo notable voy a trazar voy a trazar acá una altura ahí está la altura ¿verdad? muy bien ahora sí 37 bueno a ver ¿qué te parece? si en este triángulo notable que tenemos acá ¿verdad? que tengo una notable ¡ah! ojo no vayas a pensar que esto es igual a esto no ¿verdad? de ninguna manera ¿no? es todo este radio este radio es igual a este lado ¿no? o sea eso es hasta acá aclarando aquí sería como ¿qué? como un 3 casi ¿o no? ya todo esto todo esto de acá sería como ¿cuánto? a ver ¡uh! no hasta el coronavirus me salió hasta el queso ya ok a ver perdóname disculpame voy a colocarlo así ahí está todo esto como ¿cuánto sería? profesor un ratito ¿ya? si aternaise se lo pone como 3K solamente aquí profesor sería como 4K ¿ya? y esto sería como 5K justamente todo esto también sería como un 5K ¿sí o no? ese sería el lado del cuadrado ¿verdad? ya te ubicaste ¿cierto? sí aclarando aclarando así y así mejor ¿ya? ya está profesor entonces creo que ya estoy encontrando el cateto opuesto para alfa ¿correcto? si todo es 5K y hasta que es 4K ¿esto mide K ¿sí o no? ¿correcto? ¿sí o no? ¿correcto? y además por ser paralelas esto también de aquí vale ¿cuánto? K cateto opuesto de alfa vale K muy bien ¿qué más? profesor ya salió el problema ¿sí? en serio a ver demuéstramelo profesor todo esto vale 3K entonces aquí también vale 3K profesor correcto pues esto de acá vale 3K entonces como todo es 5K y esto es un cuadrado todo esto también tiene que ser 5K entonces aquí me diría 2K profesor muy bien y ya puedes hallar y el valor de la tangente ¿sí o no? te piden ¿qué cosa? la tangente de ¿quién? de alfa ¿qué necesitamos? cateto opuesto y cateto adyacente el cateto opuesto de alfa ¿cuánto es? K el adyacente es 2K simplificando únicamente ¿cuánto me quedaría? un medio entonces la tangente de alfa es igual a un medio a ver revísalo 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 todo está conforme ¿sí o no? todo está conforme correcto ahora vamos entonces al último ejercicio donde mira acá hay algo muy interesante me están pidiendo de ese gráfico que calcule el seno de teta profesor una vez más teta no está en un triángulo rectángulo si no es razón ¿qué será? tendremos que realizar ¿qué cosa? una ¿una qué? ¿qué cosa tendremos que hacer? un trazo auxiliar de repente una prolongación tal vez ¿no? pero mira te quiero hablar de algo ¿ya? te quiero hablar de algo hay una propiedad hay una propiedad ¿ya? es una propiedad que tiene que ver con el cálculo del área de un triángulo ¿ya? pero no de cualquier forma justamente mediante este mediante o sea es hallar el área de manera trigonométrica ¿cómo es eso profesor? ¿ya? imagínate que tienes un triángulo ¿ya? imagínate que tienes un triángulo ¿ya? ahora en ese triángulo mira yo conozco por ejemplo dos lados por ejemplo aquí A y B y entre esos dos lados conocidos tengo acá un ángulo por ejemplo que sería un ángulo alfa ¿ok? entonces yo puedo hallar puedo hallar puedo saber el área de este triángulo en función justamente de esos datos y eso ¿cómo se llama? área trigonométrica el área trigonométrica de un triángulo va a ser igual al producto de esos lados al producto de esos lados ¿verdad? multiplicado por el seno ¿verdad? del ángulo formado por esos dos lados o sea acá sería ¿qué cosa? seno de alfa y todo eso y todo eso dividido por dos ¿ok? acá también lo voy a subrayar ya listo así esa es una propiedad ¿de acuerdo? muy bien entonces profesor ¿y eso qué tiene que con el problema? bueno de alguna manera se relaciona ¿ya? porque fíjate bueno ok ahí está la propiedad vamos al al problema ya profesor se nota que es un rectángulo ¿correcto? se nota que este es punto medio el ángulo teta esta longitud vale dos esto de aquí vale tres ya a ver te pregunto si todo esto vale dos ¿cuánto valdrá esto y estos estos dos este catetos? ¿cuánto valdrá? profesor eso tendrá que ser uno profesor y acá tendrá que ser uno correcto muy bien ahora te pregunto ¿podrás hallar bueno acá tenemos un triángulo rectángulo ¿si o no? igualito a este que tengo acá ¿verdad? si de ahí podemos deducir que este que esta hipotenusa y esta hipotenusa son iguales o no ¿ya? ¿puedes calcularlo? ¿cómo? lo diente un pitagógrafo profesor ya a ver entonces al cuadrado sería nueve nueve más uno al cuadrado sería uno nueve más uno sería diez profesor entonces esto de acá mide la raíz cuadrada de diez y acá también ¿si o no? correcto mide lo mismo ya muy bien ahora te pregunto ¿podrás hallar el área de este triángulo? profesor creo que ya me estoy dando cuenta ya ¿por qué hizo lo que hizo? ¿por qué me está diciendo esta propiedad? correcto a ver mira te pregunto ¿puedes hallar el área? sí ya dame su área profesor el área sería el valor de que el producto de esos dos lados conocidos o sea sería raíz de diez por raíz de diez multiplicado por el seno del ángulo formado por esos lados ya seno de teta y todo eso además sobre sobre dos correcto ¿bien? y aquí puedes darme respuesta bueno puedes simplificar esto ¿si o no? raíz de diez por raíz de diez es diez diez entre dos es cinco o sea esa área sería ¿qué cosa? cinco veces el seno de teta ya pero dime una cosa ok esa es área trigonométrica ¿podrías hallar esta área de manera geométrica? o sea profesor ¿usted se refiere a base por altura sobre dos? sí ¿cómo sería? ya profe a ver el área geométrica sería ¿qué cosa? la base que es dos ya sería dos multiplicado por la altura ¿y esa altura cuánto es? ¿esa altura sería esta ¿sí o no? disculpa que me pasa para no borrar eso ya cinco ¿la altura cuánto sería? la misma que esta ¿sí o no? o sea sería tres allá profesor sería dos por tres y sobre dos esto es área geométrica ¿verdad? ¿y su área trigonométrica ¿cuánto fue? profesor fue cinco veces el seno de teta sobre dos ¿cómo que sobre dos? ¿cómo que sobre dos? pero ya es especial reggaetonero también tú no mucho bad body eso atrofia el cerebro ya ¿queda así ¿sí o no? ¿sí profesor? oh my god profesor ahora sí puedo hallar el valor del seno ¡ay no! o sea esto de acá se cancela tres ahí está el tres este cinco pasa a dividir entonces ¿qué cosa me quedaría? que el seno de teta no son en realidad igual a tres quintos exacto ¿viste? fue una herramienta muy útil ¿para qué? para poder hallar el seno de este ángulo sin recurrir a qué? a poder construirle un triángulo o poder tenerlo dentro de un triángulo rectángulo ¿te gustó? muy bien espero que haya sido todo muy claro cuídense pues muchachos hasta la otra clase gracias gracias